Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de En la Mira con las historias de vida, los personajes, los artistas que componen nuestra realidad y que día a día, pues básicamente hacen parte de nuestra sociedad. Hoy está con nosotros un músico, compositor, vocalista de una banda que está conformada por un grupo de jóvenes que buscan a través del rock, pero también de estos ritmos propios, de estos ritmos autóctonos, pues llevar una propuesta diferente. Espero que me vaya bien con el apellido y si no, él mismo me va a corregir. Cristian Lacotir, lo dijo. Eso sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Cristian, gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar un poquito contándole a la gente de qué se trata La Reforma, que es básicamente esa agrupación de la cual usted hace parte. Bueno, La Reforma es una banda que surge ya hace seis años y lo que queremos hacer es como reunir todo el folclor de Colombia desde el Amazonas hasta el Guajira. Somos apasionados por la cultura y bueno, uno en Bogotá crece con esa información del rock, del pop y todo digamos lo que viene de afuera. Entonces, era como meter todo en una licuadora y poder sacar algo nuevo y algo fresco y eso es la reforma musicalmente hablando y también poder traer unas letras diferentes que traigan de pronto un cambio a la sociedad cuando la gente necesita oír música que pueda de pronto en la música encontrar lo que está buscando. Vamos a empezar un poco también por ubicar a la gente en el inicio, en el génesis de esta historia. ¿Qué es cuando empiezan ustedes a decidir o a decir vamos a crear una agrupación, a crear una banda que lleve este tipo de música? Bueno, nosotros comenzamos en la música desde muy pequeños. ¿Cuántos son? Somos tres hermanos y uno que se cría con nosotros desde que tiene dos años que es el del bajo y lo que hacemos es que, bueno, recibimos toda esa información musical de la familia. Vengo de una familia de compositores reconocidos como el gran Hernando Marín. Entonces he escuchado canciones como La Creciente, La San Juanerita, Lluvia de Verano, una cantidad de canciones que hizo mi tío y en esos viajes a Bogotá él cogía la guitarra y se ponía a cantar las canciones y a mí me llamaba mucho la atención, a pesar de que mi papá es músico, me llamaba la atención como él cantaba y como él componía y un día él decidió regalarme una guitarra y darme la primera clase de guitarra y ahí fue como comenzó como la historia de la música de nosotros y como empezamos a meternos en la música, ahí cantamos en el colegio, en todo, en todo lado, en toda serenata donde nos invitaban y íbamos a cantar y fue algo muy bonito poder rescatar lo que es nuestro folclore, nos enamoramos de la música colombiana porque mi papá estudiaba instrumentos folclóricos, digamos así, un año estudiaba la música andina, él toca el arpa, también estudió la música llanera, la música del Atlántico, del Pacífico, entonces era mucha información, entonces con esa información había que hacer algo y decidimos hacer la reforma. Todos tenían esa vena artística, ese gusto por la música o había alguno de ustedes como hermanos porque digamos que la reforma es una propuesta interesante, además de estos ritmos que fusionan pues también está la particularidad de que no es como una familia, son familia, entonces alguno de ustedes en algún momento dijo, no, yo me voy a dedicar a otra cosa, tal vez a los deportes, otro tipo de cosa diferente totalmente a la música. Bueno, sabes que mi papá intentó meternos como en la música, pero no fue como nos contrataba profesoras y toda la cosa, pero nunca le prestamos atención, fue algo como que nació de un momento a otro, cada uno pensaba como hacer su vida y hacer otras cosas, pero de un momento a otro empezó como a picarnos el granito de la música y terminamos metidos en esto ya desde hace varios tiempos. ¿Cómo empieza entonces ya ustedes también a vincularse con este tema de las primeras canciones que empiezan a salir, que muchas veces no son las mismas que se lanzan al mercado, sino esas primeras composiciones? No, uno empieza a componerle, por lo menos yo empezaba a darme cuenta que mi tío, él tenía algo muy claro y era que le componía a la vida, al aire, al amor, al desamor, para mí las cosas importantes son las que me generan inspiración, Dios me genera inspiración, el amor me genera inspiración, la vida misma me genera una inspiración, entonces todo eso lo tratamos como que de resumirlo y empezar como que desde muy pequeño con esas experiencias de hacer canciones. Ese referente suyo que menciona de su tío, ¿cómo lo veía usted en ese momento? ¿Qué admiraba de él en ese momento y qué canción particularmente recuerda? Bueno, recuerdo que él cogió la guitarra y me dijo como que mira... Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta, ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Y para mí eso fue como que wow, o sea, todo eso hace mi tía en ti y pues hay cosas todavía que te marcan aún más. Empezó a admirar a su tía. Exactamente, y todo lo que pasa, todo lo que sucede alrededor de él, lo que sucedía porque bueno, el partido con Dios, pero eso me impactó y para mí hay algo muy importante en mi vida y es Dios, ¿no? Entonces poder haber encontrado también a Dios. Digamos que este talento, ¿cómo se siente usted privilegiado quizás de poder expresar lo que tantos queremos decir pero que no tenemos ese talento a través de la música? No sé, yo siento como que gracias a Dios porque me lo regaló, porque no hay como otra explicación. No lo busqué, no lo buscamos como familia, simplemente llegó a nuestra vida y como tú dices podemos expresar alegrías, podemos expresar tristezas, podemos expresar gratitud a través de la música y la música es un canal donde podemos contar hasta historias de otros que ya lo hemos hecho en canciones donde la vida de otra persona te inspira y esa vida la puedes transmitir a través de una canción. Cuando empezó en el tema musical y cuando empezó también con la reforma, ¿estuvo anteriormente en otra agrupación? Sí, claro, yo estuve en una banda que se llamaba Jaquemate aquí en Bogotá, una banda de punk. ¿Cómo le iba con eso del punk? Bueno, súper bien, súper bien, fuimos una de las bandas pioneras de punk aquí en Colombia, en Bogotá, nos fue súper bien, tocamos muchísimo pero ya llega una época donde bueno, tienes que estudiar en la universidad, te tienes que ajuiciar, hay que empezar a construir un futuro, entonces ahí fue donde paramos como con Jaquemate y como que cada quien cogió su vida porque comenzamos muy pequeños y después de haber estudiado comunicación y todas las cosas, volvimos a la música. ¿Alguna canción que recordemos de Jaquemate o que la gente de pronto recuerde? Bueno, hay una canción que... ¿El punk tiene guitarra? Sí, claro. A que no sea guitarra eléctrica. Dice... Y yo te cantaré con todas mis fuerzas, yo te adoraré y yo a ti te exalto, tú eres mi rey y yo tu siervo seré. Es como el... Era muy... Y hasta ahí llegó ahí. Y se armaban unos fogos terribles. Y hasta ahí llegó la historia de Jaquemate. ¿Cuánto tiempo duraron? Jaquemate yo creo que duró como unos cinco años, no, un poquito más. ¿También estaban sus hermanos vinculados con esta mano o era... Solamente mi hermano, el que me sigue, Sergio, que siempre ha estado conmigo acompañándome en la música y es el productor de La Reforma y de todas las cosas que yo hago. Bueno, hablemos ahora de esta agrupación, La Reforma. ¿Qué géneros hacen parte de ustedes como banda? Bueno, con La Reforma siempre sucedió que queríamos musicalmente explorar qué tan posible era fusionar las regiones de Colombia en una sola canción. Entonces, por ejemplo, fusionamos música del Pacífico, el Atlántico, el Amazonas, la Guajira, los llanos orientales, la música andina, con ritmos muy actuales. Nos vamos a Cali, cogemos el currulao, la salsa choque, todas esas cosas y las fusionamos como con varios elementos. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de fusionar porque puede sonar feo. Entonces, digamos, empezamos como que a explorar y nos salió como que algo muy bonito. ¿Por qué deciden ustedes empezar a tomar estos ritmos tan propios, tan de nuestra tierra, si venía, digamos, usted en su caso, de hacer punk? Porque pienso que tenemos que prestarle atención a lo que somos como Colombia y como en la identidad que tenemos nosotros. En uno de los viajes a la Guajira estuvimos con la tribu de los Guayú y haciendo, siempre tratamos como de involucrarnos en lo social, más allá de la tarima, involucrarnos con la problemática social. Y fuimos a la casa de un puchipun palabrero que es el último que queda que sabe construir instrumentos Guayú, como el Hontorroyoy, la Zaguagua, bueno, y todos estos instrumentos que se utilizan para pastorear los chivos, literalmente llegaron hasta este señor, hasta el señor Alberto. Y fue algo tan terrible para mí y tan confrontante que si él se muere, no va a haber nadie que cuente la historia. Entonces, lo que vamos a contar es que una vez, allá en la Guajira, se tocaban estos instrumentos y de pronto va a haber alguien en el museo, pero no hay como una generación de relevo a quien pueda uno darle el bastón, el testigo que pueda seguir corriendo con lo que somos. Y pienso que hoy la música colombiana tiene que darse valor y poder mostrarle al mundo. Cuando yo voy a otros países y hacemos otros conciertos, somos tan aplaudidos, tan valorados por lo que somos y a veces nosotros como colombianos desconocemos todo lo que tenemos como folclore. ¿Cree usted que esta, digamos que esta visión de la música, que no solamente es música por hacer o por expresar un sentimiento bonito, sino que hay un interés en perpetuar un legado en una historia, en una cultura, tiene eco en los jóvenes hoy día o eso está quedando quizás un poco atrás y hay que esforzarse? Bueno, mira, que yo creo que más que antes, yo creo que más que antes, ahora estamos viendo una generación de folcloristas muy fuertes, gente que literalmente bandas que han cogido el folclore colombiano como Choquita, aunque rescató todo lo que era el Pacífico, había gente que no conocía el Pacífico y gracias a esa música que lo conoció, Puerto Candelaria, Herencia de Timbiki, una de mis bandas favoritas y empezaron como que a sacar todo eso de lo que hizo Carlos Vives de internacionalizar el vallenato y todo lo que ha venido es por la lucha de no dejemos morir lo que somos nosotros y no dejemos morir lo que es nuestro. Si podemos tener alternativas musicales, la influencia del rock, del pop es muy buena porque tampoco podemos desconocer la música que nos gusta, pero tenemos elementos muy buenos que podemos sacar y que podemos mostrarle a la gente y que seguramente a todo el mundo le va a gustar. Cristian, tenemos que hacer una pausa, pero ¿por qué no nos vamos con algo de música? Claro que sí. Esto se llama Polvo de Estrella. Soy la medianoche, soy la madrugada, soy la brisa fresca que hay en tu ventana Soy una sabana de agua cristalina, sale de la sierra, llega a tus orillas Soy tus alegrías, también tus dolores, soy el contrapunto que hay en tus canciones Soy la melodía y todos sus colores, soy la fruta fresca y todos sus sabores Gracias por continuar con nosotros en La Mira con los personajes A ustedes, gracias por su sintonía, siempre nos puede seguir a través de www.cablenoticias.tv En nuestro canal de YouTube puede replicar también algunas de nuestras entrevistas Hoy nos acompaña un músico vocalista, pero también nos cuenta sobre lo que es su agrupación que es una mezcla interesante de hacer cultura, de llevar un mensaje diferente y de producir buena música Cristian, hablábamos de este tema, de lo que ustedes vienen haciendo ¿Cuántas producciones, nos hablemos de cuántas canciones tienen ustedes en el mercado que la gente pueda conocerlos, pueda escucharlos en La Reforma? Bueno, nuestro CD Gózate la Vida está en todas las plataformas digitales Hay cerca de 11 canciones muy chéveres Ahorita subimos una que se llama Gozadera en Navidad Que es como para la Navidad, donde reunimos, quisimos como que hacer una fusión entre lo que hacía el chucuchucu colombiano navideño Ese que nadie se olvida Y lo que hacían en Puerto Rico puede ser con la bomba y todo eso Y fusionamos todo eso con champeta Y mejor dicho, salió una gozadera en Navidad Que a todo el mundo le va a gustar ¿Qué tiempo de producción, de realización, de buscarse, la canción, la letra correcta De ponerse todos de acuerdo y de que salga bien ¿Tiene cada una de estas canciones? Bueno, más que todo, ya cuando tenemos la letra o tenemos la base Digamos así con la guitarrita Empieza como una construcción, como empezar a echar el ladrillo Bueno, hagámosle esta base rítmica Utilicemos estos efectos, metamos estos instrumentos folclóricos Eso puede durar cerca de dos, tres meses en una canción O puede durar menos De pronto como fluya, ¿no? De esas canciones que están disponibles, ¿cuál es su favorito? Bueno, hay una que se llama Paz en mi tierra Que habla de lo que es la paz En Colombia un hecatombe donde todo el mundo era como especialista en lo que es la paz Entonces queríamos transmitir a través de la música que la paz no es lo que otros hagan Sino lo que yo haga Sí, por ejemplo, uno puede firmar la paz o pudieron haber firmado paz Pero si yo me sigo matando en mi casa con mi familia O cuando salgo a la calle soy una persona agresiva De nada sirve la paz que otros digan si yo no tengo paz Y la paz es algo que yo debo hacer y que debo provocar Entonces es una de las canciones que más me gusta porque hablamos de eso Hay una frase sobre eso que dice que si quieres paz Ve a tu casa, ama a tu esposa, ama a tu familia Que es básicamente la responsabilidad Ese pedacito de paz que todos tenemos en la construcción Pero ¿cómo dice esa canción? Dice así algo Dice despeluzgarte que vengo con mi ritmo caliente Un flusabrosón que cambia el ambiente Vamos guarachando pa'l que quiera vacilar Y si te da piquiña no lo cojas personal Aquí no miramos los estratos sociales Si manejas ciclos de base en Ferrari Que se acabe el racismo y la discriminación Que somos hermanos, ay que bendición Mira que llegó el dembow No queremos violencia que comience el show Este ritmo se goza y se siente slow Que se cambien las balas por la educación Tómalo, tómalo Ahí sí, eso es una retadilla bien larga Eso doble precisamente a esta agrupación Que tiene varios ritmos que se realizan y que se fusionan Pero sobre eso rápido En el laboratorio uno tiene que hacer ensayo y error Ensayo y error Uy, esto pega, no pega, funciona, no funciona Y uno se va dando cuenta y siendo muy crítico y muy objetivo Y también escuchando a otras personas que te digan No, no, brother, eso suena como raro Mejor no Entonces uno empieza a corregir Yo pienso que eso es como la clave para no sonar feo Dentro de esta producción tenemos qué géneros Bueno, aquí tenemos champeta Champeta, que es más o menos como lo que estábamos cantando ahorita De La Paz, qué género es Bueno, esa es una fusión de reggae urbano con salsa choque Lo que pasa es que me hacen falta las percusiones Pero es algo bien interesante Tenemos fusiones de cumbias, tenemos fusiones de música andina Tenemos música del llano Tenemos, mejor dicho, eso es una locura ¿Del llano qué canciones podemos encontrar? Bueno, lo que pasa es que, digámoslo así, yo no la canto como tal Pero en algún momento Aclarar que son más, ¿no? Empezamos como que hace Y cambiamos Y pasa teina, otro arreglo Entonces ya es como, ¿cómo te explicaría? Como produciendo música Entonces ahí metámosle esto O a lo mejor la canción tiene una base de cumbia Pero en algún momento el piano hace un tumbado de salsa Y se empieza como a fusionar Es como el arte ya de producir una canción Son familia, son también amigos Son compañeros de trabajo ¿Cómo hacen ustedes para poder trabajar juntos y para producir canciones? Nos ponemos, nosotros tenemos modos Es decir, como cuando uno tiene celular en modo silencio Modo vibrador Entonces nosotros decimos, estamos en modo la reforma Y modo hermanos Entonces sabemos respetar mucho eso Somos profesionales, digámoslo En saber entender los tiempos y saber respetar eso ¿Qué viene para ustedes? ¿Cuáles son las proyecciones? El concierto es cuando no estamos cantando Yo pienso que una de las cosas que uno tiene que entender hoy en día Y que tiene que tener uno como artista ese polo a tierra Es entender que el verdadero concierto que tú haces Es cuando no estás con un instrumento Cuando no tienes luces encima Y nosotros le llamamos a eso una experiencia más allá de las tarimas Cuando puedes conocer a las personas Cuando puedes interactuar con la gente Cuando te puedes involucrar Involucrar en una problemática social Y entender que la gente necesita más que verte cantar Necesita artistas que se involucren Y que les hablen de esperanza Que les hablen de amor Que les hablen como una canción de nosotros Que dice sonríe Así brother Haya solo para comer arroz con huevo Sonríe porque tienes vida Y si tienes vida Tienes una oportunidad de poder salir adelante Y a veces uno se queda mirando los problemas Se queda mirando las circunstancias Pero uno entiende que hay vida Y que si hay vida uno puede salir adelante Entonces que la música de nosotros también Sea una música que al oído pueda edificar Y pueda traer buenas cosas Que llegue totalmente al corazón ¿Cómo fue esa experiencia con Adriana Lucía Trabajando para la producción de una edad También de sus canciones? Bueno la canción que te canté ahorita Polvo de Estrellas Es una canción que cuando la hicimos La hicimos pensando en el Pacífico Y grabamos en nuestro CD la canción Es un aguabajo Muy bonito Y queríamos hacer una fusión Donde pudiéramos poner Como avanzar el porro del Chocó del Pacífico Con el porro del Atlántico Y quien más Que una embajadora del porro Del porro Como dice ella De su música que es Adriana Lucía Y bueno somos muy amigos de ella Inclusive mi hermano El baterista de la reforma También toca con Adriana Entonces hay una buena afinidad musical Y también de mensaje De conciencia Y empezamos a hacer lo que es Polvo de Estrellas Y definitivamente ya trajo un aporte brutal ¿Qué es Polvo de Estrellas y por qué? Polvo de Estrellas es una canción Como nuestro padre Como nuestros hermanos Que están ahí pero que Siempre son como ese Polvo de Estrellas Que nos hace alegrar la vida Qué bonito mensaje Hablamos de esas canciones Que se vienen Esa nueva producción ¿Cómo va esa producción? ¿Y qué va a incluir también? ¿Qué nuevos géneros y nueva propuesta De esta que ya está Y que la gente puede escuchar? Bueno La nueva producción está cargada De una mano de fusiones Impresionantes Venimos con algo que se llama La raspa Y esa la vamos a fusionar Con un poquito de efectos electrónicos Y la batería más fuerte Bueno Viene muy interesante ¿Del interior? ¿Géneros del interior hay? Sí Hay mucho del interior Hay también de la costa Hay también del pacífico Vamos a hacer una A tratar de también De meter un poquito De folclore latinoamericano Es bien, bien bonito Lo que se viene Viene unos feeds Bien, bien interesantes Así que estén muy pendientes Con gente muy, muy dura De otros países Que le escucharon la reforma Y les ha gustado muchísimo La propuesta Y bueno Ahí vamos trabajando Ya tenemos que cerrar este espacio Pero primero Es clave en este espacio Que todos somos Aprendices y maestros En diferentes etapas de la vida Tenemos algo que enseñar De lo que hemos aprendido A lo largo de nuestras carreras ¿Cuál sería ese mensaje Que a usted le gustaría Compartirle a la gente De lo que usted ha aprendido? He aprendido Que para ser Un excelente maestro Nunca puedes dejar De ser un aprendiz Porque el día Que dejes de aprender No tienes que dar Y cuando no tienes que dar Ya la vida deja de existir Ya la vida deja de perder sentido Entonces nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a alguien que nos dé Para poder estar dando Y poder mirar arriba Buscar a Dios Es algo importante Buscar a nuestra familia Es algo importante Ayudar a la mujer Hoy en día Rescatar sus valores Y contribuir con la sociedad Pienso que es como Que lo que tenemos que hacer Aprender Cada día me levanto Y digo no sé nada Vamos a ver Que me enseñe este día Un día a la vez Y nos vamos con música Despido primero Y usted me dice ¿Con qué canción nos vamos? Cerramos otra vez Con polvo de estrellas Pero con el corito Con el corito Los dejamos con música Cristian gracias Por acompañarnos Por esta construcción musical Tan interesante Que realizan Y ustedes ya saben Síganos a través de Twitter De nuestra página Y continúen disfrutando De nuestra programación Los dejamos con música Soy yo quien te cuida Cada madrugada Soy yo quien vigila Todas tus mañanas Soy polvo de estrellas Que cuida tus sueños Soy guardián Que guía Todos tus anhelos Soy tus alegrías También tus dolores Soy el contrapunto Que hay en tus canciones Soy la melodía Todos sus colores Soy la fruta fresca Y todos sus sabores Y tú eres lo que yo más quiero Y por eso te digo que